Más diálogo y más relación Nos permitirá acercarnos a nuestros hijos ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Papás Participando Un programa en conjunto por la Unión Nacional de Padres de Familia Y la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas En su versión de DGES Media Bienvenidos y hoy tenemos un tema muy importante Vamos a la cápsula de introducción que nos preparó nuestra compañera Luz El consumo de drogas es una de las formas más usuales que utilizan los jóvenes Para olvidar la realidad en la que viven La cual en muchas ocasiones está acompañada de situaciones de violencia De soledad y de depresión La participación de los padres de familia es fundamental Para aquellos jóvenes que sufren algún tipo de adicción Es importante establecer lazos de confianza, de amor Y sobre todo de una escala de valores que le dé sentido a su vida Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy Pues bien amigos, pues tenemos ya la cápsula del programa Y la introducción a este importante tema de adicciones Que está causando mucho problema actualmente en nuestro país Y para eso quiero presentarles a quienes me acompañarán en este programa Tenemos una visita de lujo La licenciada Nora Arias Ella es directora La doctora Doctora Nora Frías Ella es directora en En Conadic En Conadic Entonces una visita de lujo Bienvenida doctora Muchas gracias Y también nos acompaña nuestra compañera Jessica Gracias a todos Bueno pues vamos a entrar de lleno al tema de prevención de adicciones Pero primero vamos a hablar un poquito sobre el gran problema que está viviendo México Doctora, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuál es el consumo que se está viviendo actualmente en México? Sobre todo en niños y jóvenes Que es lo que nos está preocupando actualmente Si nos puede dar un panorama actual más o menos de qué está pasando Claro que sí Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí Un saludo del doctor Manuel Mondragón Que es el Comisionado Nacional contra las Adicciones Y bueno la Conadic ha hecho dos grandes e importantes encuestas en el 2014 En encuestas de consumo de estudiantes que es la ENCODE 2014 Y acaba de sacar el 2016-2017 la encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas Es muy importante porque lo que más nos preocupa es el asunto de que el alto consumo que está habiendo en menores de edad Por primera vez en la ENCODE se hizo en niños de quinto y sexto año de primaria Esto no se había hecho antes Hasta ahora el 2014 Que son niños de 10 y 11 años de edad Pero además secundaria y bachillerato Y la respuesta es muy alarmante Pero que podemos trabajar todavía Los padres de familia somos la base para que podamos cambiar este tema En esta encuesta y nada más voy a hablar en este momento de drogas ilegales Lo que se encontró en secundaria y bachillerato Es que más de un millón cien mil jóvenes ya han consumido alguna vez estas drogas Quiero dejar muy claro que esto no significa que sean adictos Son jóvenes que iniciaron un consumo Lo hicieron de manera experimental Y puede que ya no lo continúen Y aquí es donde tenemos que aprender Que tenemos que hablar de uso, abuso y dependencia Y nosotros no podemos hablar de adicción Si no hay una dependencia Y eso es algo que los papás tenemos que aprender Cuando nuestro hijo ha consumido alguna droga No quiere decir en ese momento que nuestro hijo ya sea adicto Para que ellos se conviertan en una persona adicta Necesitan pasar de 3 a 6 años Dependiendo de la edad de inicio de consumo Y tenemos todavía la oportunidad de trabajar con ellos De disminuir los riesgos de que lleguen a una dependencia Pero dejen decir que además de estos En primaria, quinto y sexto año de primaria Consumieron marihuana más de 106 mil niños Que eso ya nos está hablando de esa percepción de bajo riesgo Que tienen los jóvenes, esa campaña que ha habido De que la marihuana o el cannabinoide El cannabis no hace daño Sí hace daño y es un problema de salud pública muy importante Sí provoca riesgos Cuando está demostrado que 9% en adultos De los que inician el consumo Se pueden convertir en adictos Pero si empezaron el consumo en la adolescencia Y mientras más baja es la edad Sube hasta 17% la probabilidad De tener una adicción a la marihuana Así que yo lo que quiero hablar hoy Más que nada es que desde el sector salud Desde la CONADIC Queremos ver este asunto como un problema de salud pública Poniendo al individuo como principal Y que respetamos los derechos humanos Si hoy hay una corriente En la que los mayores de edad Pueden consumir y están en su derecho Es lo respetamos aunque ellos se hagan daño Pero en menores de edad No debe por ningún motivo Llegar a este consumo Y recordarles Que el cerebro Deja de tener su desarrollo total Después de los 21 años de edad Así que no es ninguna garantía El que diga Mi hijo ya cumplió 18 años Ya le puedo permitir Creo que tiene que ver Con sensibilización Información y educación De la sociedad civil en general Y de los padres Que somos los que compartimos Y tenemos que tener información Para poder platicar con ellos Doctora Lo peligroso en esto que usted nos platican En estos grupos que han intentado legalizar la marihuana Es que hay un bajo índice O se percibe como algo que no hace daño Como algo que va a pasar Que es una experiencia Y baja los índices de alarma Tanto en los muchachos Como en las familias Entonces ¿Qué nos puede decir al respecto? Les puedo decir Que la marihuana Sí hace daño a la salud Que sí provoca problemas cognitivos Conductuales Que sí provoca problemas sociales Que sí provoca accidentes de tránsito Que sí provoca intoxicaciones Sobre todo en nuestros menores de edad Y déjenme ponerles Un estudio que acaban de hacer En Washington y Colorado Que legalizaron la marihuana Paraíso recreativo Hace tiempo Hoy les puedo decir Que el estudio que llegó a la CONADIC Con los expertos de allá Es que ha incrementado La ausencia escolar A partir de la legalización Del consumo recreativo Casi en un 32% Ausentismo O que salen de la escuela Porque ya no quieren continuar El otro problema muy grave Que han tenido Es en los ámbitos laborales Ya en los adultos Que están teniendo Muchas faltas Muchas fallas Y muchos accidentes Dentro de los negocios El otro problema Es que Dado que Se están consumiendo Y está habiendo Chocolates Pastelitos Todo bajo este riesgo Hay muchos menores de edad Que hoy están Perdón Que hoy está Diciéndose Que llegan a los hospitales Intoxicados Porque los niños No saben Lo que pueden tener Los padres ahí Que es el THC Lo que es La sustancia psicoactiva De este Ok Bien Yo quisiera saber En estos momentos ¿Cuál es el primer espacio Donde los niños De quinto y sexto De primaria Hacen el consumo De la marihuana? ¿En dónde comienza El consumo? No, bueno Es que Inician En sus espacios Puede ser En el espacio escolar A los alrededores De la escuela O puede ser Dentro de su entorno Entorno familiar Recordemos que Los padres Somos un ejemplo Y cuando ellos Ven que no hay Esta percepción De riesgo Pueden De una manera Muy importante Tener Esta sensación De bajo riesgo Sobre el consumo Ahora hay que recordar Que en México Ya para uso medicinal Ya hay una ley Que COFEPRIS Y un reglamento Para su utilización Bajo reglas muy claras Y que mientras Cumpla con todos Los requerimientos Científicos Para utilizar Una droga Para cualquier tipo De enfermedad Se puede utilizar Lo que sí es cierto Es que El cannabinoid El cannabidiol Que es La sustancia Que puede O THC En microdosis Si puede Tener efectos Para disminuir Sintomatología No alivia Disminuye Sintomatología Como es Los casos De epilepsia El de Lenocte Gastó Que es una De las epilepsias Que se hizo Muy famosa Aquí Por una niña Que anduvo Con su padre Solicitando Que se le diera Hay el permiso Para que lo tenga Pero recordar Que son gotas Que son Es un cannabidiol Con THC Que no Que es inocuo Y que sirve Nada más Para disminuir Pero fumada O en otra Otra manera No es medicinal Esto es muy importante Aclarar Lo que es una De las sustancias De la planta Y que de ninguna Manera Se recomienda El uso fumado ¿No? Son cosas Son cosas Distintas Pero en los medios De comunicación Cuando hay río Revuelto Pareciera Que va todo Junto El paquete Completo Y no es así ¿Verdad? Fíjense que Otra de las cosas Que en esta encuesta Este Pudimos Detectar Y que eso Nos ayuda A hacer políticas Públicas Y a trabajar Más de cerca Con la sociedad Civil Y sobre todo Yo quiero insistir Con los padres De familia Es justamente Que el crecimiento Ha disminuido El consumo De tabaco En menores De edad Pero por esta Baja Porque ya hay Unas políticas Públicas Que hablan Del daño Que hace el tabaco La marihuana Como hoy Tiene Esta percepción De bajo riesgo Resulta que hoy Los menores De edad Están creyendo Ah pues si hace Tanto daño El tabaco Mejor empiezo Con la marihuana Y los papás Tenemos que poner Una alerta Y si Comunicación Información Cariño Respeto Eso es lo más importante Que tenemos que trabajar Por eso para CONADIC Uno de los programas Más importantes Es la prevención Y no hay prevención Si no hay participación Ciudadana Y no hay prevención Si no hay participación Social Si no estamos juntos Y hablamos Y homologamos Lo que estamos haciendo Y cómo hablar Con nuestros hijos Cómo comunicarnos No vamos nunca a avanzar Y es muy importante Recordar que nuestra invitada Pertenece a CONADIC Que son los encargados De investigar De desarrollar De proponer Inclusive Política pública De estas investigaciones Y lo que nos está diciendo Es que lo principal Es la prevención Porque el país Sigue avanzando En el consumo Entonces debemos De poner Énfasis En esa prevención Y ahí Un llamado A los padres De familia ¿Cierto? Déjenme hacerles Otro llamado Muy importante Que para CONADIC Para el Dr. Mondragón Y todos los que estamos En el sector salud Es muy importante Que sepan Cuando nosotros Hoy los padres De familia Como es un tabú El tema Cuando ven Que su hijo Ha consumido O le encuentran Un cigarrillo De marihuana O cualquier otra droga Y dicen Automáticamente Mi hijo es adicto ¿Y qué es lo primero Que hacen? Buscan una institución Como no pueden hablar Del tema Porque sienten Van a rechazar a mi hijo Me van a rechazar a mí Va a haber Un mucho estigma Alrededor Entonces buscan Al amigo del amigo Que le diga Que tuvo otro compañero Que ya lo metió A un centro residencial En donde le dio tratamiento No es así Lo único Que estamos provocando Es Yo papá Creo Que metiéndolo A una institución Que además No está certificada Para esto Me estoy alejando De él Lo estoy encerrando En un lugar Y estoy creando Un abismo muy grande De comunicación Creo que lo más importante Es que se acerquen A los profesionales De la salud Que los pueden ayudar Sus hijos Todavía no son adictos Sus hijos Puede que sea La primera vez Que para uso experimental Utilizaron Cualquiera de estas drogas Lo que tenemos que hacer Es acercarnos Yo los invito A que hablen A CONADIC Y que hablen Con cualquiera De nosotros Tenemos A nivel nacional 340 Centros para atención Primaria En donde les podemos Hacer el patrón De consumo Y decirles Señora Su hijo Lo que necesite Es una intervención breve Junto con ustedes Les enseñamos A comunicarse Con sus hijos Cómo hablar Cómo hablar Cómo hablar del tema Y si necesito Un tratamiento Porque ya tiene abuso Pero todavía no es dependiente Ahí mismo Lo canalizamos A donde debe de ser CONADIC Es una de las instituciones Encargadas De certificar Que los lugares Donde se da tratamiento Tengan La certificación De que cumplen Con una norma La norma 028 En donde tienen Las herramientas Y los profesionales Adecuados Nosotros Los canalizaríamos Los derivaríamos O hacemos referencia Y contrarreferencia Para que estos chiquitos Sean atendidos Adecuadamente No los alejemos Primero veamos Qué tipo de consumo Tienen No les griten No les digan Me fallaron No les digan esto Estamos fallando Algo en la familia A lo mejor Se siente tan solo Que le falta ahí Una manera de comunicarse No hagan esto Busquen instituciones Nosotros los invitamos A que nos hablen Hay un número Que trabaja 24 horas al día 365 días al año A nivel nacional Y gratuito Para poderlos atender Y es el 01800 911 2000 Y ahí Los podemos atender Ahí mismo A los padres A los jóvenes Que quieran hablar Son psicólogas Especialistas Para manejo de crisis Y para poder Atenderlos De una manera adecuada Tienen un equipo Completo ¿Verdad? ¿Qué puede esperar El padre de familia Que se enfrenta A esto? Porque luego Hay mucho estigma ¿No? Lo vamos a meter ¿A dónde? ¿Cómo lo van a tratar? Lo van a tratar Muy mal Pobre de mi hijo Se la va a pasar peor Y nosotros Conocemos muy de cerca Conadict ¿Cómo trabaja? ¿Cómo previenen Las adicciones? ¿Cómo trabajan Ya Con los que tienen Adicciones? ¿Qué se puede encontrar El padre de familia Cuando llega Conadict? Bueno Se va a encontrar Primero Una cercanía Una atención personalizada Y un trabajo de equipo Y se puede encontrar Con la respuesta adecuada Para ver Qué tipo de tratamiento Si lo necesita A lo mejor Lo que necesita Es un consejo A lo mejor Lo que necesita Es una intervención Ambulatoria De 10 sesiones De 6 sesiones A lo mejor Necesita un internamiento Pero Conadict Les dice ¿Con quién? ¿Dónde? Y le da seguimiento Al tratamiento De los chicos Lo que sí es muy importante Los papás No hagan El primer intento De irlo a meter A ninguna institución Residencial Para que esté encerrado 3 meses Eso no No es lo adecuado Primero Tenemos que ver El patrón de consumo Primero tenemos que platicar Qué está pasando Con ellos Y después Podemos hablar Ahora del estigma Tienes toda la razón Y yo lo dije al principio Si no hacemos Una gran campaña Con la sociedad civil En donde les hablemos De lo que es Un consumo de uso Abuso O dependencia Y veamos la diferencia Entre esto No vamos nunca A poder avanzar No Necesitamos que la sociedad Deje de verlo Como un estigma Necesitamos verlo Como un problema De salud pública En el que hay que actuar A tiempo Con la familia Con la comunidad Con los jóvenes En las escuelas Dejen decirles Que el ENCODE Tiene un factor De protección Muy importante Es la escuela Y es un padre Que se preocupó Por meterlo a la escuela Es una escuela Una encuesta En estudiantes Quinto y sexto Secundario y bachillerato Quiere decir que hay un factor De protección Que está fallando ahí Creo que tenemos que trabajar Con las escuelas Que yo estoy Muy contenta De que Hemos estado trabajando Muy fuerte Con ustedes Con la Unión Nacional De Padres de Familia Con el maestro Salgado Hemos tenido una relación Muy cercana De trabajando En las escuelas Secundarias técnicas Es un compromiso Muy importante Tenemos que buscar Espacios Para el tiempo libre De los jóvenes Tenemos que ayudarlos A que hagan deporte A que se metan al arte A la cultura A que hagamos actividades Juntos Y eso es Algo Que nos va a ayudar muchísimo Necesitamos trabajar Con la sociedad Para informarle La realidad De lo que está pasando Y no se Y no se vayan Pensando En que ya tienen Un hijo adicto Cuando lo que tienen Es un hijo Que está consumiendo Y que está a tiempo De tener Una intervención breve Ok Como padre de familia A todos los que nos están Sintonizando ¿Cómo poder detectar Que mi hijo Está consumiendo marihuana O otro tipo De droga ilegal? Bueno Empieza a haber Un cambio En la actitud Primero empieza a haber Un alejamiento Con los padres Empieza a haber Un cambio de actitud Empieza a ver A cambiar Sus amistades A cambiar Sus hábitos Perdón Sus hábitos cotidianos Pero Eso es cuando Ya está habiendo Más consumo Pero el primer consumo A lo mejor No nos damos cuenta Pero si estamos Al pendiente Creo que sí Podemos darnos cuenta En actos Nosotros tenemos Capacitación Y eso es muy importante Ya lo hemos platicado Con la Unión Nacional De padres de familia La CONADIC Sacó unas guías técnicas Para poder trabajar Con niños De 6 a 9 años De 10 a 12 años Y para adolescentes Se llama La neta de las drogas La neta del alcohol La neta del tabaco Y una para padres De familia Y para maestros Creo que Los maestros Son clave importante Que nos puede ayudar Para poder salir adelante Con este tema Toda la sociedad Cámaras Comunidades Organizaciones Sociedades civiles Tendríamos que estar Asociaciones civiles Perdón Podríamos estar trabajando Por un mismo fin Lo que es cierto Es que está incrementando El consumo En mujeres Y está disminuyendo La edad de inicio De consumo Y es algo Donde tenemos que poner Un foquito rojo No alarmarnos Pero ponernos a trabajar Como padres de familia Como sociedad En general Porque creo que No queremos una sociedad Enferma Queremos una sociedad Sana Antes de ir A nuestra cápsula De datos interesantes Les recordamos Que estamos platicando Con la doctora Nora Frías Ella viene Del CONADIC Que es el Consejo Nacional Contra las Adicciones Y que son expertos En el tema Son los que desarrollan La política La investigación Etcétera Todo lo relacionado Con el consumo En esta ocasión En especial Le estamos dando Énfasis A la marihuana Por todo este ambiente Que rodea De consumo Inclusive Se ha tratado De que se legalice Vamos a ir A nuestra cápsula A ver Que datos Nos tienen La encuesta Nacional De consumo De drogas En estudiantes Muestra que 106 mil niños De quinto y sexto grado De primaria Han consumido marihuana Campeche Campeche Michoacán Y Quintana Roo Son los estados Con más alto consumo De drogas Entre los estudiantes Ok pues ya estamos De regreso Datos muy interesantes Los que se nos presentan Y vemos Los datos En los que debemos De trabajar juntos La doctora Hace un ratito Nos hacía Énfasis En trabajar En equipo Hablábamos De las escuelas Hablábamos De los padres De familias Hablábamos De los mismos Alumnos Y cómo debemos De trabajar juntos Sociedad civil Este Junto con las autoridades Y en este caso También junto Con las escuelas Para tener Un mayor éxito Ustedes han hecho Un esfuerzo Muy grande Por trabajar Junto con La sociedad civil Nos consta Hemos trabajado De la mano Y es como Cómo se puede Obtener Mayor éxito Lo han hecho Si nos puede Platicar un poquito Doctora Cómo han Firmado Estos convenios Con distintas Instituciones Y el éxito Que han tenido A través de ello Claro Claro que sí Una de las De las cosas Que para nosotros Era muy importante Es cómo Tener esta relación Cercana Y poner el tema Del consumo De drogas Como prioritario En todas las entidades Federativas Porque las encuestas Nos están diciendo El crecimiento Que está habiendo Que ya lo platicamos Hace un rato Así que el doctor Mondragón Ha estado firmando En las entidades Federativas Y vamos Veintiocho entidades Firmadas Con los gobernadores En donde además Se nombra un Comisionado estatal Contra las adicciones Y se forma Un consejo estatal Contra las adicciones En este consejo Participan Instituciones Porque No me van a dejar Mentir Creo que todas Todas las instituciones Quieren hacer Un pequeño programa De adicciones Y si ustedes van A InMujeres InMujeres dice Tengo que hacer Un programa de adicciones Tengo que hacer Alguna plática O alguna conferencia Hablando de adicciones Para mujeres Va uno al DIF Y el DIF dice Yo tengo que hacer Una plática Sobre esto Va uno a la educación Pública Y quiere hacerlo Va uno a desarrollo Social Y quiere un hacerlo Y va a seguridad Pública Y tiene su programa De prevención De adicciones Y va uno a procuración De justicia Y tiene su programa De adicciones Y así nos vamos Viendo por todos Y entonces Lo que sí vimos es Que estábamos Pulverizando un recurso Y que además No estábamos siendo Homologados Es decir Yo Institución Ponía dentro De mi programa Que iba a ser Un programa De prevención De adicciones Y hay un mal Entendido En lo que es La prevención Porque la prevención Si yo doy una plática Entra por aquí Sale por acá Y no me queda nada O a lo mejor Dos horas Me quedó Me quedó muy claro Lo que me dijo El conferencista Pero a los dos días Ya no entendí nada Ya qué bueno Que la oí Bueno Y además Nos dimos cuenta Que cada institución Invitaba a estos programas Ah pues tengo una amiga Que es muy buena Y es psicóloga Y a lo mejor Me puede dar una conferencia Y entonces Metía en la conferencia Y a la hora Que hablaba Del problema Del tema Pues hay un lenguaje Que tenemos que saber Manejar Y decía cosas Que nos encontramos Con que había Conferencistas Que daban una clase De adicciones Miren La pueden encontrar De tal forma Y luego La consiguen acá Y luego La pueden usar así Puede ser fumada Puede ser así O puede ser así Entonces Uno de los retos Que teníamos Como institución Es Cómo homologar Este lenguaje Cómo crear un consejo Con todas las instituciones Que tienen Verdaderamente Unas ganas De trabajar En el tema Pero que tienen Desconocimiento Entonces Es Cómo capacitar Informarlos Capacitarlos Y que participen En un consejo En donde ahí Se toman las decisiones No es que te vaya A quitar yo El recurso Que tú estás usando Para lo que vas a hacer Pero sí lo vamos A enfocar De tal manera Que hay un programa Integral Así que en ese consejo Están todas las instituciones Que tienen un programa De estos Pero también Incluimos a la sociedad civil Instituciones educativas Universidades Cámaras ¿Por qué? Porque Justamente Uno de lo que hablábamos Hace rato El estigma Cuando un joven Ha salido De un problema Ha sido consumidor Que todavía no es adicto Pero ya lo estigmatizamos Cuando quiere Volverse a reintegrar A su medio Social Educativo O laboral Si ya tiene Si ya inició Su trabajo Ya no tiene Posibilidades de entrar Entonces Lo que queríamos Era que las cámaras Nos oyeran Que fueran Partícipes De un programa De prevención Y que nos ayudaran A darles Estos jóvenes Espacios educativos Espacios de trabajo Y espacios En donde tener recreación Pero que lo escuchen Ellos Que es lo que pasa Alrededor de todo esto Entonces Ese es el consejo Estatal Este consejo Estatal A su vez Está formando Los consejos Municipales Contra las adicciones Estamos trabajando Ya tenemos En las principales Ciudades Del país 361 consejos Municipales Formados En donde hacemos Esta homologación Y este trabajo Al mismo tiempo Estamos haciendo Lo que le llamamos Coaliciones comunitarias Para trabajar Con padres de familia Con sociedad En general Además de esto Estamos firmando convenios Como tú lo decías Llevamos 64 convenios Firmados Con organizaciones De la sociedad civil Estamos hablando De Alpes Estamos hablando De la unión De padres de familia Estamos hablando De MESAD Estamos hablando De Rotary Estamos hablando De instituciones Así no tengo La memoria Los 64 Pero si les puedo decir Que si nosotros Creamos en estas organizaciones Los multiplicadores En donde estemos Homologando Este trabajo Creo que vamos A avanzar Mucho más rápido Pero la sociedad Dice Yo quiero participar Y a la hora Que le dices Oiga Hay que participar Ay no tengo tiempo Mejor luego Mejor esto Creo que Necesitamos un compromiso Creamos Lo que nosotros Estamos armando Es un coordinador Multiplicador En cada área Ese a su vez Se vuelve En un facilitador Y capacita Y capacita Más Hasta que Vayamos todos Entendiendo El mismo tema Y desde luego Ustedes Son la base Para trabajar Con los padres De familia ¿Y si tenías Alguna preocupación Sobre el incremento De otras drogas? Sí Mi duda aquí es Si la marihuana Puede llevar En ocasiones Al consumo De otras drogas Ilegales Si esto está comprobado Y qué nos puede decir Al respecto Bueno Legales e ilegales Déjame decirte Que hay que recordar Que el alcohol Y el tabaco Son drogas legales Y una de las cosas Que nosotros Hemos detectado En nuestros centros De tratamiento Es que La primera causa Por las que están Llegando A Consulta Es Por consumo De marihuana Y de alcohol Pero no hay que dejar Fuera Que lo combinan Y combinan Alcohol con marihuana Y pueden Mientras Cuando ya te vuelves Dependiente Ya nada más Quieres marihuana Sino que ya Puedes entrar A otro tipo de drogas A cocaína A inhalables A otro Y Una de las cosas Que nos ha llamado La atención Y qué bueno Que lo preguntas Es que Anteriormente Se creía Que los inhalables Eran Drogas Exclusivas Para niños En situación De calle O personas En situación De calle Porque era Son drogas Muy baratas Y que encontraban En todos lados Fácil acceso A ellas Hoy tenemos Fácil acceso A cualquiera Vamos a ser honestos Pero necesitamos Hacer algo Para que no les llegue A nuestros menores De edad Y luego Pero lo que Nos hemos dado cuenta Es que En la Encode La de estudiantes Encontramos Que ya hay Más de 345 mil Alumnos Que han Utilizado Inhalables Y son Jóvenes Con un factor De protección Yo quiero Volver a insistir Eso No son niños En situación De calle Pues vamos Ahora A unos consejos Que nos va a dar Nuestra compañera Jessy De qué hacer En familia Vamos con ella Adelante Jessy Bueno Bien decía La doctora Que es importante Realizar actividades En familia Donde los niños Se despejen Y estén En contacto Con sus papás Y con sus hermanos Entonces Por eso Los invito Al museo De la ciudad De México Que se encuentra ubicado En José María Pino Suárez Número 30 A la exposición De la ciudad De México En el arte Travesía De 8 siglos En dicha exposición Van a poder encontrar Arte Que data Del siglo 20 al 21 Cartografía Del siglo 15 Y arte prehispánico Del siglo 13 Dicha actividad Tiene un costo De 30 pesos Pero con Credencial de estudiante 15 pesos Así que no lo piensen Más Vayan a este museo Que está disponible De martes A domingo En un horario De 10 de la mañana A 6 de la tarde En otra actividad El teatro También es un espacio Importante Para convivir En familia Por eso Los invito A la obra Que se titula La historia De Nina Una recolectora De cuentos Perdón Una devoradora De cuentos En esta obra De teatro Se estará presentando En el teatro Orientación Ubicado En Paseo De la Reforma Esquina Con Campo Marte Esta actividad Se realizará El domingo 21 de enero En un horario De 1 de la tarde Y para finalizar Los invito A la exposición Titulada Our Body Que en español Es nuestro cuerpo Es un viaje Donde van a poder Aprender acerca Del cuerpo humano Y todo su componente Y cómo Porque Cómo está compuesto Más bien Entonces en esta parte Pues ya que estamos Hablando de las drogas Es importante Reconocer Y ver la importancia Que tiene nuestro cuerpo Para cuidarlo De hecho actividad Pues tristemente Si tiene costo Pero bien vale la pena Porque van a aprender Muchísimo en familia Gracias Pues qué buenos consejos Que nos da Yes Y sobre todo Actividades Para convivir En familia Que es La principal forma De prevenir Adicciones El tener Actividades Que hacer Y si son en familia Pues qué mejor Doctora Ya para ir Concluyendo Un poquito El tema Qué consejos Le podría dar Directamente Tanto a los Profesores Que Que si Bien Identifican A algún Alumno Que está Consumiendo También a los Padres de familia Si identifican Que sus hijos Están empezando A consumir Qué consejo Directo Les daría De acción Para poder Ir disminuyendo Previniendo O lo mejor Eliminando Este consumo Miren Lo más importante Es Primero Identificar Y no Enfrentarlos Ni regañarlos Sino Tener que Platicar Con ellos Pero yo les sugiero Que cuando tengan Ese tipo de cosas Hablen al número Que yo les acabo De dar Y en ese número Los van a orientar De qué hacer Porque cada caso Es diferente Pero lo más Importante Es que no Cerremos los ojos No pensemos Porque siempre Pensamos Que es El amigo El que está Contaminando A mi hijo Que siempre Pensamos Que no Mi hijo Es un santo Y no podemos Entender No Los jóvenes Buscan Como Estar Entre pares Y buscan Como ser Parte de un grupo Como Como entre ellos Pueden estar Mejor Pero cuando Buscan este tipo De actividades Es porque Algo les está Faltando Y los celulares No se los van a dar Las redes sociales Son muy importantes Son un medio De comunicación Importantísima Pero nos estamos Alejando de la Comunicación verbal De nuestros hijos Yo no sé Si ustedes lo han visto Últimamente Pero Lleguen a un restaurante Y vean Como Sientan al niño Y automáticamente Le dan un teléfono Con un juego Para entretenerlo O un ipad Si Mientras Nosotros los mayores Podemos platicar Que no me molesten Si vamos a un lugar Público Lo que necesitamos es Platicar con ellos Y ver Qué es lo que están viviendo Qué es lo que están sintiendo Recordemos Que están en crecimiento Que tienen muchas dudas Que se están enfrentando Otra realidad Como adolescentes Está cambiando su cuerpo Su manera de pensar No entienden muchas cosas Tenemos una rebeldía natural Necesitamos saber Qué hacer en estos casos Y las redes sociales No nos lo van a dar Y también recordemos Que las redes sociales Traen información Que puede ser buena Pero que también Puede ser muy mala Y que está dando Información Que es falsa A toda la sociedad Y tan es así Que hoy tenemos Este incremento En el consumo De cualquier tipo De droga legal O ilegal Porque hay Una percepción De que no está pasando nada Entonces yo sí les recomiendo Y si me permiten Les vuelvo a dar el número 0-1-800-911-2000 24 horas Todo el año Nacional Y gratuito Especialistas Para poderlos atender Doctora Y en redes sociales También cuenta Facebook Con Twitter Para que alguien Que le interese Pueda escribir Directamente Ahí mismo En ese centro Tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos todo Para poder Y es con Adic Arroba Este La línea De la vida Arroba También se Se pueden Comunicar Así Son las Redes Así se Conoce Y los invito De veras No tengan miedo Mejor acérquense A quien los puede ayudar Y no hagamos cosas Que pueden provocar Un abismo más grande Entre la comunicación Familiar Entre Nuestro Joven Y nuestros padres Y que además También va a provocar Deserción escolar Va a provocar Una serie de cosas Que no queremos En nuestra sociedad Recordarles Que en Conadic Les pueden ayudar Si su hijo Está comenzando A consumir Si su alumno Está comenzando A consumir En Conadic Los pueden ayudar Pero también En casos Donde ya hay Una adicción Ellos los pueden ayudar Sobre todo Para no acudir A este tipo De instituciones Que yo me atrevería A decir Son charlatanes Los tratan Muy mal Y lejos De ayudar Les pueden causar Un daño mayor ¿Cierto? Así es Miren Normalmente En este tipo De instituciones Hay Malos tratos Si no está Reconocido Certificado Por Conadic Y por Cofepris Estos centros No son unos Centros confiables Necesitan tener En el país Tenemos solo 366 centros A nivel nacional Que puede Con los que Podemos contar Y en este número Que les di Les pueden decir En dónde están Y quiénes son En cada entidad Federativa Pero a mí me gustaría Que antes de que Fueran directo Uno de estos centros Asistieran Al capa Más cercano Que también En este número Se los pueden dar En dónde está El directorio De los capa Para que El especialista De nosotros Les diga No es necesario O si es necesario Que pueda ir A un centro residencial Porque les dan Tratamiento De tres a seis meses Y lo que hacen Es cuando Llegan a salir Salen en abstinencia Sí Pero no están Convencidos De que Van a dejar De consumir Sino lo que van a hacer Es salir Y lo primero Que se ponen Es la guarapeta O es La intoxicación Por cualquier otro Tipo de droga Porque ya salí Y voy a festejar Y además los papás Los reciben Mi hijo ya salió bien Y le voy a hacer Una fiesta de bienvenida Y le pongo alcohol Y le pongo todo lo que pueda Señores No En menores de edad No hay que permitir Que prueben Ningún tipo de droga Legal o ilegal Cuando sean mayores de edad Y con la información adecuada De cuál es el daño Que les puede provocar Es decisión personal De cada uno Que no nos gustaría Pero con información Y sabiendo que les pasa Pues adelante Mayores de edad Menores de edad No Nuestra preocupación son Nuestros menores de edad Recordar que también Nos pueden contactar Hablando de redes sociales A la Unión Nacional De Padres de Familia En arroba Unpf México En el caso de Facebook Y en el caso de Twitter Unpf MX También a De GES Media Educativa Para que puedan ver Este y otros programas De interés Que les puedan interesar Y agradecer su presencia Doctora Nora Frías Un gusto haberla tenido aquí Que nos haya Platicado tantas cosas Que hace el CONADIC Y sobre todo Una certeza A los papás De a dónde Se pueden dirigir En caso de que Sus hijos tengan Un problema Muchas gracias Al contrario Muchas gracias a ustedes Por la oportunidad De platicar Con los padres De familia Y dar esta información Que creo que para todos Es muy valiosa Estamos para servirles Tenemos un compromiso Estemos o no En CONADIC Es un compromiso Como ciudadana Como madre de familia Creo que Cuentan conmigo En lo que necesiten Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doctora Muchas gracias A todos nuestros Televidentes Gracias doctora Por habernos acompañado En este programa Papás participando Muchas gracias Gracias Fuerzas secundarias técnicas Por la superación ¡México, México, México!